Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué te parece esta subida de impuestos que han pactado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Bueno, lo primero que me parece es una tomadura de pelo, vamos a ver. Es verdad que la subida de impuestos como tal, como filosofía en estos momentos, es un auténtico desatino, para que nos hagamos una idea, España en estos momentos debe estar dentro del grupo de tres, cuatro países, no creo literalmente que haya más, que no han aplicado justo lo contrario, es decir, rebajas de impuestos ante la pérdida de liquidez, ante la pérdida de oxígeno económico y financiero que están teniendo los particulares y las empresas. Alemania, para que nos hagamos una idea, ha lanzado un programa de justo lo contrario, pero por volumen además, atención a la cifra, de 20.000 millones de rebajas de impuestos. Italia de 15.000 millones de rebajas de impuestos, Francia de 20.000 millones de rebajas de impuestos, Holanda de 10.000 millones de rebajas de impuestos, y así podríamos seguir durante toda la noche y continuaríamos con toda la lista prácticamente entera de países europeos, de potencias económicas que están lanzando rebajas de impuestos. ¿Por qué? Porque si estamos perdiendo capacidad económica, si encima le retiras la liquidez, abocas a la empresa o abocas al particular a tener que cerrar o su negocio como autónomo o su negocio como empresa, pero en definitiva su puesto de trabajo. Bueno, España no solamente ha optado por ese desatino, sino que encima está tomándole el pelo incluso a sus propios votantes. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver, esta subida de impuestos que se ha planteado es falsa. Ellos no pueden reconocer en estos momentos que su programa es una auténtica barbaridad y ¿qué es lo que hacen? Lanzar una subida de impuestos que va a hacer daño, va a hacer bastante daño, pero que no es cierto que tenga una capacidad recaudatoria para mantener su esquema. Y el problema es que ellos lo saben, con lo cual nos están abocando a un caos y a un colapso financiero totalmente conocido y totalmente programado. Ellos han dado una cifra estimativa de poco más de 9.000 millones de recaudación, vale, vía estas subidas de impuestos. Bueno, vamos a analizar cuál es el panorama. Solamente en un trimestre, solo en un trimestre, en el trimestre COVID, por decirlo de alguna manera, que empezó a partir de marzo, solamente en un trimestre se han perdido 15.000 millones de euros en recaudación. Bueno, y usted plantea un supuesto incremento de recaudación de 9.000 millones. Ya vamos 6.000 millones abajo. Pero es que todos sabemos que con la regla de gasto que han introducido acaban de regular un incremento del gasto de 68.000 millones. Si usted dispone de menos recaudación y encima usted pretende gastar más, empieza a disparar el agujero económico. Eso se llama déficit, eso se llama desastre. Vale. Además, ellos saben perfectamente que el próximo año el Banco Central Europeo puede comprarnos menos deuda. ¿Por qué? Porque estamos empezando a colapsar la capacidad que tiene el Banco Central Europeo por estatutos de adquirir nuestra deuda. Vale. Pero es que además el próximo año todos los estados van a lanzar emisiones multimillonarias al mercado. Bueno, nosotros, como vamos con una situación económica peor, tendremos que pagar más intereses. Por lo tanto, nos va a costar más dinero. Vayan todos los televidentes, vayan sumando partidas de gasto. Y en medio de todo esto, todo lo que nos anuncian estos señores es que con una subida de supuestos 9.000 millones van a enjuagar este desastre. ¿Seguro? ¿Seguro? Con 9.000 millones van a conseguir gastar 68.000 millones más. Con 9.000 millones van a conseguir parar lo que ya parece reflejado en sus propias cuentas de que el gasto de la era COVID ronda en España, solo en España, los 40.000 millones en materia sanitaria, lo que ha habido que poner encima de la mesa en gasto sanitario para combatir el COVID. O sea, esto es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. Esto es literalmente como si alguien te aparece con un vaso de tomar chupitos y te dice que con eso va a vaciar un océano. Literalmente. Es decir, esto ya no solamente es que sea un desatino en cuanto al principio filosófico e ideológico que se supone que insufla esta tesis de que subiendo impuestos en un momento de crisis vas a ayudar a nadie. No sé a quién vas a ayudar. Lo único que vas a hacer es que varga a todo el mundo. Pero es que encima lo que han presentado no es que no cuadre las cuentas, es que es una tomadura de pelo. Es reírse de los contribuyentes. Es reírse de sus votantes. Pues unos impuestos que dan la impresión de que son más políticos que económicos. Venden que es justicia social, que paga más el que más tiene y ese tipo de cosas. Pero que bueno, que finalmente han podido presentar juntos después de serias tensiones que han tenido entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Pero tal como publicas tú hoy en OK Diario, esas negociaciones que han mantenido parece que han pasado finalmente porque Pablo Iglesias haya conseguido arrancar a Pedro Sánchez un compromiso para controlar el alquiler en la que ha llamado zonas más tensionadas. Lo cual podría indicar que está poniendo el foco en Madrid. A pesar de la oposición de otros ministros, el líder de Podemos ha impuesto poder intervenir en el sector privado y limitar el precio de los alquileres en aquellas zonas en las que consideren que están demasiado altos. Se trata al parecer de una cuestión hecha a medida para intervenir en Madrid, ¿no? Bueno, tiene toda la pinta, sobre todo, de lo que desde luego parece que está pensada para intervenir o, mejor dicho, destrozar la poca seguridad jurídica que queda en la economía española. Vamos a ver, esa medida introduce y está cogido el término tensionado, está cogido directamente del documento que ellos han presentado hoy. Nosotros tuvimos acceso a ese contenido ayer por la noche y amanecíamos en OK Diario con esa noticia ya a primera hora de la mañana. Pero introducir en la terminología jurídica aquellas zonas donde consideremos que está tensionado el precio del alquiler es una auténtica aberración jurídica. Vamos a ver, ¿qué significa tensionado? ¿Qué significa tensionado? A mí se me ocurren muy pocos mercados donde haya más competencia que en el mercado de alquiler. Cada persona con una casa que ha comprado con sus ahorros la pone en el mercado de alquiler. ¿Cuántos operadores hay en estos momentos en el mercado de alquiler? ¿Cuántos puede haber? ¿Tres millones, cuatro millones de propietarios que están poniendo sus casas en alquiler? ¿Eso les parece un cárten? Es imposible que haya un pacto de precios. Vale, por tanto, si no hay un pacto de precios, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuándo sube el precio de la vivienda en alquiler? Cuando hay más gente que la demanda y cuando hay más gente que la puede pagar. Si no, no sube. Entonces, ¿qué significa el término tensionado? ¿Qué es eso? O sea, ahora va a venir Pablo Iglesias y nos va a decir qué es tensionado. ¿Tensionado qué es? ¿Cómo compramos todos los demás una vivienda? Y sin tensión, ¿qué es? ¿Cómo compró en la suya? ¿Qué es el término tensionado? O sea, yo de verdad que no llego a entender a esta gente. O sea, ¿qué es lo que van a poner en el boletín oficial del Estado cuando transmiten esa ley de vivienda que van a decir? Aquella casa que considere Pablo Iglesias que es excesivamente cara le obligaremos a bajarla. Bueno, estaría muy bien. El pequeño problema es que eso coincide con el expropiese de Hugo Chávez. Literalmente. Tienen la misma validez jurídica. Yo esto, sinceramente, creo que sirve única y exclusivamente porque evidentemente acabará en tribunales. Están intentando cercenar el derecho a la propiedad privada que aparece en la Constitución Española, artículo 33. Es un derecho de nueva propiedad. Es un derecho pleno. Es un derecho sin cargas. Como pone en cada inmueble. En la ficha registral de cada inmueble pone que es sin cargas. Y ahora estos señores inventan una carga. Han llegado y han dicho no, es que yo considero que esto está tensionado. Oye, y si yo considero que hay un político que no ha pasado el test psicotécnico, ¿lo considero tensionado y lo puedo quitar de en medio? O sea, ¿pero qué nivel de tontería hemos llegado a intentar regular en un boletín oficial del Estado? Yo no sé muy bien cómo van a plasmar esto. Lo que sé es cómo va a ser interpretado. Es decir, nosotros tenemos personas particulares que intentan poner su vivienda. Bueno, están intentándola poner en el mercado pese a que no les respalda a nadie. Pese a que el centro no ocupa y no hay manera de echarlo. Pese a que cada tres minutos te aparece un político a decirte que eres un maldito rico especulador y que hay que fastidiarte. Pese a que todo el mundo sabe que cada vez que anuncia a la fiscal Dolores Delgado voy a ayudar para evitar la ocupación, sale una norma que dice todo lo contrario. Bueno, tienes esos particulares. ¿Qué van a hacer muchos de ellos? Dejar de poner las viviendas en el mercado de alquiler. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el precio? Dispararse. Y luego tienes otro tipo de operadores. Operadores que son empresas que se dedican profesionalmente al mercado del alquiler. Si yo soy una empresa de Estados Unidos, si soy una empresa francesa, si soy una empresa alemana y empiezo a escuchar esto, se compra un piso en España su tía la del pueblo porque yo a España no vengo. Porque no puedo venir con una inseguridad jurídica como la de unos señores que dicen que dependiendo de si ese día se levantan y consideran mi vivienda tensionada, van a considerar que tengo que bajar el precio. ¿Y quién es un político para saber lo que está tensionado? Si son incapaces ni de contar el número de muertos por el COVID, van a saber lo que está tensionado. Es decir, yo están metiendo una dosis de inseguridad jurídica que solamente va a tener una consecuencia y es obvia. En el mercado del alquiler, la salida de operadores del mercado del alquiler. Y al haber menos vivienda en alquiler, porque hay menos operadores, la subida del precio. Van a conseguir exactamente lo contrario. Pero además, en imagen internacional para España es desastroso. Porque estamos lanzando un mensaje a los cuatro vientos diciéndole a todo el mundo que en España, aunque en la Constitución ponga que se respeta la propiedad privada, no es cierto. Y que tenemos un gobierno entero intentando limitar los derechos constitucionalmente reconocidos. Y una última cosa, Carlos. Esta subida de impuestos la hemos conocido cuando hemos sabido también que en España se sigue destruyendo empleo. A fecha de hoy tenemos 500.000 trabajadores menos que hace un año. Según la EPA, el paro creció en el tercer trimestre en 355.000 personas, con lo que la tasa de desempleados se sitúa en el 16,26%, alcanzando los 3.722.900 personas. La cosa no pinta nada bien, ¿no? No, la cosa pinta de horror y estamos en el inicio. Yo, sinceramente, creo que la gente todavía no es consciente porque no lo hemos vivido. Yo no lo he vivido. Yo no he vivido ninguna situación económica como la que vamos a bocados. Los parámetros similares en términos económicos, en indicadores económicos a lo que estamos viviendo, te coges las series históricas y el único momento en el que se vivió fue en la post-guerra civil española. Entonces, gente de mi generación, gente que está intentando sacar adelante familias, patrimonios, ahorrar lo que puedas, yo creo que no somos conscientes de la que viene encima en estos momentos. A lo mejor la gente más mayor puede recordarlo, ¿no? Pero vamos a una situación económica que no es equiparable a una crisis, no es equiparable a una recesión, solamente es equiparable a una depresión. Y en una depresión, el problema es que parte del sistema de a lo que estamos acostumbrados es muy posible que demuestre que es insostenible. Si vamos a boquetes como los que acabo de escribir, la expectativa es cerrar este año con cerca de 150.000, 160.000 millones de déficit. De déficit. Es decir, más o menos lo que sería en un buen año la suma de toda la recaudación del IRPF de todos los españoles durante todo el año, con todos los madrugones de todo el año, más todo el IVA de todos los españoles de todo un año. Es decir, el impuesto principal sobre todo el consumo de todos los españoles de un año. Es como si esas dos grandes partidas hubiesen desaparecido de golpe. Todo el esfuerzo de pago de los españoles por esas dos grandes partidas se hubiese esfumado, se hubiese evaporado. O sea, yo creo que no somos conscientes y eso es el primer año. A partir de ahí, en los siguientes, vamos a seguir acumulando a decidir. Así al menos hasta 2024, 2025. Y ahí acaba la serie que presentó el otro día el Fondo Monetario Internacional porque ahí acababan los datos. No porque a partir de ese momento se pasase a tener equilibrio presupuestario superávit. No, no, no. Porque ahí acababa la estimación económica. Yo creo que no somos conscientes de lo que nos hemos metido y el desastre de ineptitud que tenemos al frente de este barco. O sea, vamos a una situación tremenda donde mucha parte de los ERTE que tenemos en estos momentos se va a convertir en ERES y los ERES a su vez se van a convertir en quiebras empresariales. Y cuando te cae la empresa ya no hay posibilidad de resucitar los puestos de trabajo porque el creador del empleo ha desaparecido. Negro panorama el que tenemos por delante. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches.